El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando a un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy que celebramos esta solemnidad de la fiesta, la solemnidad de San José, el Señor nos quiere recordar a todos nosotros, que así como él obró con San José, y lo hizo un hombre eficaz en esta misión, en la misión de poder cuidar a la Santísima Virgen María y a Jesús, quiere también hacer de nosotros instrumentos eficaces de su gracia. Él no quiere que nosotros nos sintamos frustrados, no quiere que vivamos como cristianos frustrados no realizados. José es la muestra viva de la realización de Dios, la muestra viva de que un hombre sí se puede realizar, aunque aparentemente, aparentemente, aunque su vida haya sido, entre comillas, anormal, no haya sido normal, porque no fue padre consanguíneo, no compartió con María, como comparte un matrimonio normal. Toda la vida en San José fue contraria a lo que estamos acostumbrados a vivir, y sin embargo, aún en esa contrariedad o en esa ilógica, el Señor realizó a José. O sea, nosotros pensamos en José y no vemos a un José frustrado, a un José como castrado, aniquilado, sino un José que se realizó cumpliendo la voluntad de Dios, se realizó obedeciendo al Señor, se realizó cuidando a la Santísima Virgen María y educando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando veamos a San José, veamos a ese instrumento del Señor que dio más allá, que dio más allá de lo aparente, y que sigue todavía el Señor dándonos a través de él esas ganas de ser santos. Para que un matrimonio, y permítanme que abro un poco del matrimonio, ahorita meditando un poco en esto, en la plenitud de un matrimonio, porque él fue esposo, esposo de la Virgen, y hablando justamente de la realización del Señor en él, de cómo lo planificó, en un matrimonio hay cuatro paticas indispensables, para que un matrimonio sea válido, para que un matrimonio sea realmente... ¿Y eso lo vivió José? Pues uno, la libertad. La libertad, la fidelidad, la unidad y la procreación. ¿Cuáles son? No les entendí nada, pero... Libertad, fidelidad, unidad y procreación. Y entendidas en José, vemos en José esa realización, porque libertad, él acepta libre, gozosa y espontáneamente la voluntad del Señor. Lo acepta. Y al principio, no lo entiende, pero una vez, siempre me ha impresionado eso, simplemente un sueño y la acepta, en plena libertad, porque Dios no esclaviza, Dios libera. Cuando Dios propone algo, no lo propone para esclavizarte, sino para liberarte. Por eso, cuando Dios te propone consagrarte a Él, por ejemplo, como ministro, no es que te quiera castrar, sino que quiere realzar. ¿Sí? Quiere realzar tu hombría. Quiere realzar, o sea, realzarla, planificarla. Cuando Dios te propone casarte y ser fiel a una sola persona, cuando Dios te propone, no te propone eso, para que, o sea, no te lo propone como una cámara de torturas, sino para realizarte, para planificarte, ¿no? Él era un hombre pleno. Y miren, que muchas veces nosotros, teniendo todos los medios para ser felices, para ser felices, teniendo la libertad, muchas veces nos sentimos esclavos. Ah, me tocó aguantármela, me tocó aguantármelo, me tocó ya esta vida, me tocó, vivimos como esclavos, ¿no? vivimos como si estuviéramos esclavizados. ¿Y qué hace un amo con su esclavo? Si no cumple, ¿qué hace? Y a veces vivimos así. Es que me toca, no, vivimos como esclavos. José es el libre, fiel, la fidelidad, ¿no? de José. Entonces, ¿la fidelidad a qué? A Dios, la fidelidad a Dios. Y la fidelidad en Dios, ¿la manifestó? O sea, ¿la ejercitó en qué? En cuidar a la Santísima, en cuidar a su familia, en cuidar a su familia. Entonces, ¿la fidelidad a Dios, ¿cómo la ejercitamos nosotros? en el diario vivir, en el diario vivir, cuidando lo que Dios nos dio, cuidando lo que nos, lo que el Señor nos confió, cuidando lo que el Señor puso en nuestras manos, cuidando, cuidando nuestra voluntad, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra vida, cuidándola, cuidándola más que por temor, por amor a Dios, por amor a Dios. La unidad. Dice el Génesis, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Y si bien es cierto, en José y María no hubo nunca, ¿sí? Ese tipo de unidad física, pero sí hubo una unidad, que es la que muchos matrimonios, muchos hombres y muchas mujeres olvidamos. Porque a veces la reducimos simplemente a un momento y a un instante. Esa unidad, eso de que uno no se... Porque la unidad en un matrimonio o la unidad, o sea, la comunión de los santos no se da simplemente porque usted esté ahí rejuntado. A veces usted puede estar rodeado de gente, pero sentirse completamente solo. Sí, esa unidad es aquella que tú la entiendes, esa unidad que existía en ellos era es que se entendían, se leían hasta la mirada, se entendían sus sentimientos, sus emociones, se entendían todo, o sea, se entendían. Y había una unidad, efectivamente, tal vez no la física, pero sí la... esta unidad espiritual que los hacía sentirse que plenos, los hacía sentirse que libres, ¿no? Una vez más. Y la procreación, José fue un hombre y es un hombre fecundo. José fue un hombre fecundo, jamás fue estéril, jamás renunció, o sea, jamás el Señor le dijo usted no va a tener hijos, fue un hombre fecundo. Pero la fecundidad de José es una que se extendió hasta nuestros tiempos, porque la fecundidad de José es esa fecundidad espiritual. Entonces, estos cuatro elementos que el Señor le brindó a José, nos los brinda también a nosotros, nos los concede también a nosotros, para que nosotros empecemos a darle gracias a Él por ese propósito, por ese deseo que tiene de que cada uno sea pleno, de que cada uno sea feliz. porque a veces usted puede decir, pobre José, todo lo que le tocó aguantarse, no, pobre José, no, y a veces usted puede también autocompadecerse, no, pobre de mí, todo lo que me toca aguantarme, no, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, en las subidas y bajadas, en los éxitos y en los fracasos, si nosotros miramos a Dios, podemos encontrar una realización, podemos ver en eso un propósito, podemos ver eso una voluntad divina, podemos ver en eso hasta providencia divina, hasta providencia de Dios, podemos ver en cada una de nuestras circunstancias, sean buenas o sean malas, cuando las vemos en clave de fe, cuando las vemos como las vio José, podemos encontrar allí la voluntad divina, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, en las buenas porque me fortalece mi fe y en las, a veces en las malas, en las dificultades, en las crisis, porque Dios me enseña muchas cosas y eso fue José para nosotros, ese es el modelo de él, porque no fue fácil, pero nunca se rindió, no es fácil, pero no nos, el Señor nos llama que nos rindamos, entonces, pidámosle a este patrono de la iglesia, tan, que hasta ahorita está empezando como a darse a conocer, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño, si se hablaba de José, pero se hablaba de José en las navidades, por allá como que, ¿sí? Padre putativo de Jesús, ¿sí? Por allá en una novena, por allá en algo uno escuchaba o algo y uno ponía a José y uno veía, sí, el Señor, al pobre que le tocó ahí, sí, ahí, ¿no? y ahorita, ahorita el Señor ha venido dándole a la iglesia como esa conciencia, ¿no? de volver a resaltar esta figura, de volver a resaltar esta figura silenciosa, modesta, hasta oculta, que a veces no aparece mucho, pero que si hace mucho ruido, está haciendo mucho ruido en este tiempo, en estos tiempos, ¿por qué? ¿ustedes por qué creen que, José está haciendo tanto ruido? No, ¿saben por qué está haciendo tanto ruido? Porque hoy como nunca nosotros hemos perdido el horizonte, porque hoy como nunca el hombre ha perdido el sentido de la vida, porque hoy como nunca el hombre ha perdido el sentido de amar, el propósito de amar, hoy como nunca el hombre, ¿sí? Por eso José hoy en día es propuesta, porque cuando hay una necesidad, Dios manda una propuesta, una respuesta, miren, iglesia, no se olviden, mírenlo a él, ¿está la crisis de la iglesia en estos tiempos? ¿Cuál es la crisis del mundo en estos tiempos? La impureza, la falta de paciencia, la imprudencia, el afán, la frustración, la depresión, ¿sí? Todo esto, pues, aquí les mando una propuesta, les mando una propuesta, de un hombre que no le tocó fácil, pero que fue feliz, y ustedes que todo lo tienen, no son felices, les mando una propuesta, miren que, a veces, mucho, es menos, y a veces, poco, es más, el que tenga oídos, que oiga. ¡Gracias!